Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si te odian, me camelas, de noche no quieres verme Quieres decirme señora que hace falta a quererme Quieres decirme señora que hace falta a quererme Música Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en mi primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Vendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Y en el otoño, cuando las hojas caigan Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No con un beso nada, no con un beso nada No con un beso nada, no con un beso nada, no con un beso nada Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió De luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo tu voz De labios que cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Ahora ves que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito Quieres 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 En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tu lágrima sabor De mar en tu boca hay un panal de miel, de sien tu aliento escucho y oye Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo pobreza me enamoré Siento campanitas, muy adentro vengo a nacer El cielo en tus brazos el calor y del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tu lágrima sabor, de mar en tu boca hay un panal de miel, de sien tu aliento escucho y oye Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero Me muero Gracias por ver el video.